Hola a todos. Hoy tengo una oferta especial para los amantes de la música. Imaginen tener una biblioteca musical que abarque los ritmos más vibrantes y las melodías más conmovedoras de todos los tiempos. Eso es exactamente lo que ofrezco. Un backup completo de música con más de 200 GB. Este tesoro auditivo incluye géneros que van desde la bachata que hace latir el corazón, pasando por la cumbia que invita a mover los pies, hasta la salsa que lleva el alma al éxtasis. Y eso no es todo. También encontrarán rock en inglés y español, hip hop, reggaetón, huayno, merengue, electro y mucho más. Es una cápsula del tiempo musical que les permitirá viajar a través de emociones y recuerdos con solo presionar play. El precio es de 12 dólares americanos, pero para los miembros de nuestra membresía, Vivarfa VIP Music tienen un descuento exclusivo, llevándoselo por solo 7 dólares americanos. Ahora, para adquirir el backup, solo accedemos al link de pago que lo encontraremos en la descripción del video o en el primer comentario. Una vez en la página de PayPal, selecciona la opción de pagar con tarjeta de crédito o débito, luego colocas tu correo electrónico. Esto es muy importante para que el link de descarga te llegue a tu correo electrónico y así puedas descargar el backup completo. Luego seleccionamos nuestro país e introducimos los detalles de nuestra tarjeta, incluyendo el número de tarjeta, fecha de vencimiento y código CBB. Y por último, seleccionamos pagar ahora y esperamos a que se debite los 12 dólares americanos o 7 dólares americanos si eres miembro de nuestra membresía, Vivarfa VIP Music, y luego esperamos unos minutos y el link de descarga se enviará a su correo electrónico que usted proporcionó al inicio. Eso sería todo mi gente. Saludos cordiales. Saludos cordiales.